Yo quiero agradecerles en nombre de los niños y niñas, de los jóvenes, de los adultos que directa o indirectamente se benefician de vuestro aporte generoso, de vuestra ayuda directa en intervenciones educativas y pedagógicas. Concentra una serie de instituciones que lo que buscan, al igual que nosotros, apoyar con el desarrollo de la educación en el país. Si todos sumamos podemos llegar a donde debemos llegar para resolver los problemas y creemos que realmente es oportuno y tenemos que seguir trabajando juntos. Es gratificante que este esfuerzo sea reconocido, fruto de la articulación que tenemos en la ejecución de nuestros proyectos conjuntamente con todas las direcciones del Ministerio. Somos capaces de ponernos de acuerdo cuando hay un liderazgo claro, cuando hay un objetivo concreto, de sumarnos en ese proceso colaborativo, de tener la satisfacción de ir alcanzando metas. Valoramos mucho este premio y valoramos mucho el trabajo que venimos haciendo en conjunto con el Ministerio de Educación para llegar a más escuelas, a más niños y a más profesores. Porque cuando está el fin supremo de los estudiantes, nada nos debe dividir, todo nos debe unir. Trabajando para todos los peruanos.